Es mi polvo favorito Te lambo completa, te pongo de espalda Y te esposo, tú eres un delito Siempre me llaman, sabes que este chingo rico Yo soy tu polvo favorito, tu polvo favorito Si es por mí hasta nos grabamos Y en el only subimos los videitos Cómo se siente que esto si es adulta Y te esté rompiendo el techo de maquito Soy tu favorito, tu polvo favorito Siempre que nos hospedamos en hoteles Y hace porno que sucede Que cuando la tengo en cuatro nos grabamos Es el procedimiento que procede Eso ella trae un Mercedes Son muy pocos baby los que lo guiamos Te voy a desmantelar, tengo tus planos Dale punta a mamar mientras te toco como a las teclas de un piano Que después te voy a golear como cristiano Me encanta verte rezar aunque el acto no sea cristiano Si tú eres una diablo, tienes el diablo por dentro Y por eso es que grito amén cuando lo entro ¿Qué? Soy un jugador estrella, tengo un par de movimientos Y baby te lo aplico sin ningún resentimiento Tú sabes en dónde estoy, dime si le va a llegar O me monto en la nave y voy Y te recojo del lugar en donde estés Ponte ready mami que hoy echamos tres Y nunca te vas bella acá cuando tú me ves Te desmantelo de toda la forma Ya parece el lego Si no me le vengo en la boca la forma Se le sube el ego La forma es mi bicho, la moja el chalet Cabrón si me pego Me monta en la nave y despego Ella quiere que le ruegue como si un player le sigo su juego Siempre estoy flotando Las parcos están explotando Sin fantameos pa'l día le mando Un video de los dos chingando Ando Imaginando que la tengo capoteando Siempre estoy flotando Las parcos están explotando Sin fantameos pa'l día le mando Un video de los dos chingando Ando Imaginando que la tengo capoteando Soy tu favorito Soy tu favorito Te lambo completa Te pongo de espalda Y te esposo Tú eres un delito Siempre me llamas Sabes que estás chingo rico Yo Soy tu polvo favorito Tu polvo favorito Si es por mí hasta nos grabamos Y en el only subimos los videitos Cómo se siente que tú seas adulta Y te estás rompiendo este chamaquito Soy tu favorito Tu polvo favorito Mi cuerpo favorito Mi cuerpo favorito El polvo favorito Mi cuerpo favorito Tu madre chingo rico Eh, sí Dos letras Las L.A. G.F.O.L.B.Y. Partido de la guitarra La G.F.O.L.B.Y. ¿Qué? Dino La la K.R. Dime J. Sinfónico Tengo un favorito 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 Ya sé Continuando